Hola, soy Julio Peña y esto es Mi vida en Cancillos. La canción que me recuerda a cuando era niño. Me acuerdo mucho de la canción de Y como los gorilas Pues a la de las manos hacia arriba, a las manos hacia abajo porque iba a la playa y había un chiringuito y había como un escenario donde siempre hacían espectáculos para los niños y cantaba mucho esa canción. Me acuerdo también de la de En la puerta del sol como el año que fue Porque mi prima y yo cantábamos esa canción en Año Nuevo en Valencia juntos y me recuerda a esa canción siempre a cuando era niño. Pues la primera canción que canté en un escenario fue Demons de Imagine Dragons. La canté con Bea, que es mi mejor amiga. Y la canté en mi colegio, segundo de la ESO creo que era. Y salió muy guay. Qué complicado. Vamos a ir con Do I Wanna Know de Arctic Monkeys. Me gusta ese videoclip. Me parece guay. Tengo un póster de los Beatles y tengo un póster de Arctic Monkeys también. Tengo un póster de Pink Floyd. Tengo un póster de Pink Floyd. Bueno, me sé alguna canción en portugués de Brasil. Porque estuve trabajando con amigos de Brasil. Entonces pues hay alguna que más o menos me sé. Me sé también alguna un trozo en alemán. Pero en inglés me sé mucho. Pues ahora mismo tengo en bucle, he estado todo el día cantando Your Power de Billie Eilish. Me gusta mucho todo lo que hace Billie Eilish. Entonces estoy con ella ahí en la cabeza. Todo el rap. Bueno, hay una canción que se llama You Need Me I Don't Need You de Ed Sheeran. Que es un rap que me encantaría hacer en un escenario. Y Bohemian Rhapsody. Me fliparía hacerla con una banda ahí. Con un coro. Mamá. Positiv siempre. De Chico Blanco. Creo que es de Chico Blanco. Sí. Positiv. Positiv siempre. Sí. No. 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 Gracias.